¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Buenos días pichuchis! ¿A que no sabéis dónde estamos? En el coche Pero, pero, pero... ¡Estamos yendo de vacaciones! Aunque sea sólo un fin de semana Escapada, ¿no? Una escapadita pequeñita Sí, este, de vacaciones nos vamos Con el pichuchi Con el pichuchi, que se acaba de despertar Y se ha quitado Las zapatillas, los calcetines Vamos a saltarle un poco Muy bien Y nada, nos vamos a Vitoria A visitar a unos amigos Bueno, en realidad nos vamos a quedar en el hotel Pero vamos en principio A visitar a unos amigos Y... a pasar tiempo con ellos Y a visitar el sitio ¡Guau! ¿Has visto cómo chuve? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Corre, vamos! ¡Vamos, moco! ¡Vamos! ¡Vamos, gordi! ¡Vamos, moco! Oiga, que te tienes sólo piel mas sin sol ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Dos y tres! ¡Qué bonito está pasando pichuchis en el hotel, eh! Y bueno chicos, ya estamos en el hotel, ¿cómo se puede ver? No hemos grabado ya nada en el coche porque el pichuchis se ha puesto gruño en sete y no es por nada Pero es que se ha quedado en el coche todo el camino, no hemos parado para nada, bueno, en el gasolinera, pero el niño no ha salido del coche Entonces, como que ya no tenía paciencia y tal Y nada, ya hemos llegado y nos queremos ir pitando a comer porque no hemos terminado nada, es súper tarde hoy Y yo creo que el tour del hotel, del hotel, de la habitación, del apartamento, porque es un cacho apartamento Está súper bonito, os lo voy a enseñar cuando volvemos de comer, ¿vale? Porque ya no sé No ir aquí para... Tengo una croqueta Tengo una croqueta Tengo una croqueta En la croqueta En la croqueta Súper cansados Fuimos a comer y es de noche O sea, madre mía, cómo pasa el tiempo Y lo primero que he hecho Al llegar al hotel, sentarme las botas Y sentarme a hacerme las uñas Que no las tenía tan mal Pero ya sabéis que cuando vas Con prisas Y cuando eres la única que se encarga de Hacer la maleta y todas esas cosas Pues como que te quedas la última Para hacer tus cosas y no te da nunca Para hacer todas las que quieras Y nada, me he pintado las uñas Y ahora en breve vamos a salir a cenar Con nuestros amigos, que de hecho vamos a cenar en su casa Así que no os voy a grabar nada Encima tiene dos niños pequeñitos también Hola Y bueno, mira Por aquí está la entradita Y es súper bonito el piso Entrada Perfecto O sea, esto Sería un piso perfecto para mí Bueno, pequeñito, pero perfecto Porque en la entrada tiene el recibidor Que me encanta Que es súper grande Que tiene sitio para dejar un carrito Dos, dos, tres, cuatro, vamos Tiene espacio Tiene lo que se necesita Que es un perchero Bueno, la verdad lo que se necesitaría es un calzador Pero vamos En un hotel pues no hace falta Que te sientas mientras te quitas los zapatos Al entrar en casa Lo primero que hice fue dejar mis gafas Y bueno, la cámara aquí también Y las llaves Y nada, mano derecha tenemos la cocina Que tiene puerta corredera Y bueno, tiene todo lo que hace falta Pero en realidad no la vamos a usar De hecho solo un poco la nevera Para meter algunas cosillas El baño A la izquierda Que también está súper bien Tenemos el bornoz Hay un montón de cositas Hello Hay un montón de cositas chulas por ahí La bañerita Que aún no la hemos estrenado Que la voy a estrenar mañana por la mañana Creo yo Porque esta noche no sé si Si llegaré con ganas Que lo mismo así Porque como nuestros amigos también son una familia Con niños pequeños Que tendrán que dormirse súper temprano Pues supongo yo que nos iremos tempranito Así que lo mismo me doy una duchita Aquí está la habitación Súper armario Súper cama Aquí hay una tele Un escritorio Más espejo por ahí Y cuadros Mira qué bonito Me encanta esta alfombrita Y por aquí el saloncito Que papá se ha quedado aquí En el salón Y mira Donde me hice yo las uñas Tachán Y está súper bien también Bastante grande mesita Sofá cama Que ahí ves que se lo ha extendido ya Para estar cómodo Pichuchi está viendo dibujos Por aquí Está encantado el niño Con las camas Y saltar en las camas Y todo eso La cama grande Para saltar Y bueno ¿Queréis ver lo que me he traído de casa? Bueno Lo mismo me rompo las uñas A ver Ahora voy a abrir con los dientes ¿Se intuye? Me lo he traído de casa O sea No puede ser más cutre Tachán Pero roche Os juro que me iría a la cama Sin cenar Y sin nada De hecho Hemos comido una cacama acá Hemos picado así un poquito Bueno lo habéis visto Una ensaladita Y unas patatas Dos salsas Y Pues tresitos que hemos Hemos picado Zumos Y esas cosas Marco ha comido fatal Hoy Pero bueno Ya mañana Empezaremos con un buen desayuno Y seguro que Que tendrá Mejor hambre mañana Que pobrecito mío Ha comido un pedazo de viaje En el coche Cuatro horas Que no hemos parado Yo creo que Hoy por hoy Ya nos despedimos Y nos vemos mañana Muuu Muuu Ay 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 Está tirado Bienvenido Tanto llorar macho, tanto llorar Tanto llorando Creo que tenía que hacer un buen desayuno Tranquilo Ha sido un horror No para de llorar No para de llorar No ha desayunado nada Más que un zumito que lo teníamos aquí en la habitación Porque si no se lo hubiéramos dado antes de bajar al desayuno No paraba de llorar Ahora quiere fuera ¿Pero quiere llorar? ¡Qué horror! Anoche hemos dormido fatal Se despertó como tres veces llorando Y encima es que lo tuve aquí al lado Y se oía cada cosa que hacía ¿Dónde está? Está mirando de lejos ¿Qué quieres? ¿Por qué no te portas bien? ¿Eh? ¿Por qué no te portas bien? ¿Te vienes con mamá? Oye esos mocos Agua jabón Agua jabón Agua jabón Agua jabón Así Muy bien mi amor Lávate la cara ¿Y la cara? ¿Cómo se lava marco la cara? Aquí ¡Ese es el pelo! ¿Y la cabeza? ¿Te limpias la cabeza? Aquí Yo me siento como si estuviera en mi casa Mira Está ahí la cocina abierta Ahí con la luz puesta Y digo ¿Pero qué hace ahí? Y voy cerrando puertas sin luces Y como si fuera ahorrando Bueno El baño sí que lo tenemos Desastroso Bueno Leonardo Porque se acaba de duchar Que lo ha dejado fatal Como siempre Como en su casa también Pero si no limpia él Y me voy a Poner a arreglar un poquito Que ahora en breve Nos van a llamar nuestros amigos Si no estoy lista Le voy a poner solo un poco de pote En la careto ¿Estás comiendo yogur con papá? ¿No te gusta? ¡Qué rico! ¿Estás muy rico? ¿No? ¿Estás bueno, no? No Es que está rarito No ha querido cenar anoche Ha comido dos trozos de pan ¿Más? No abre la boca No abre la boca ¿Estás muy frío? No Está riquísimo Este es mi favorito ¿Qué? Hola mamá Mi papá Firmó Es mamá Toma ¿Más? Claro Está rico Chuchis Ya nos vamos al parque Aunque llorando también Porque no para de chillar Este bebé No sabe lo que quiere Bueno, de hecho no quiere nada Quiere todo Quiere al parque Pero no quiere ponerse el abrigo No quiere ponerse los zapatos Luego llora por la tablet Que se queda sola en el hotel Está muy enfadado O sea No lo sé Que Dios Como dice Leo Que a veces da rabia Que sea tan llorón Que llore por todo Que no le guste nada Que no le complace nada A ver si anima ahora Un poco en el parquecito Y si no Pues a dormir Que le veo yo un poquito Tontito En el carro ¿Te imaginas que pide en el carro? ¿Quieres ir aquí? ¿Quieres ir en el carito? Sí Venga Pero el sol Aquí La primera vez que pide en el carro Sí, vamos al parque ¿Vale? Al parque vamos No te preocupes Vamos al parque Ahora he vivido, Marco ¿En serio? Oh, qué pena No No, esto resbala mucho Qué pena Claro, como aquí le da la sombra Y no se No se seca A ver, voy a coger el carrito Mira qué bonito la zona Parque aquí Parque ahí Parque ahí Parque ahí Más adelante Parque Y ahí hay otro parque Y me encanta que está todo súper despejado Las ceras son muy anchas Y mi bebé llora otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada No me quiero pegar ¿Quieres pegar a papá? Venga, pega No 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 No, no se hace eso A papá no se pega A papá besitos Vamos a poner el babelito A ver, que te vas a poner el filipino Así, muy bien ¿Cómo come Marco? Caco Caco, come muy bien ¿Está ahí Caco? Aquí Aquí Sus Está Caco Como los mayores En una silla grande ¿Verdad? Y ha comido muy bien hoy Necesitaba dormir bien este bebé Pues sí Se ha echado una siestesita en el carro Acabamos de llegar a casa Y estamos comiendo aquí En casita Tranquilos Porque queríamos descansar Así que Estar directos ya del hotel Descansamos un poquito Y vamos a ver a los Reyes Magos A ver qué tal Alucina Marco A ver si alucina ¿Se pone a llorar otra vez? Que Marco es un sorpresón ¿Te vas a cortar bien con los Reyes Magos? Sus, sus Así Vale, cuidado que no te caigas ¿Vale? No ¿No? ¿Así? ¿Y rodillas? No El yogur El yogur te lo has comido ya ¿Sí? Estaba bueno el yogur, ¿no? Mmm Mmm Está quica Está quica Está muy quica Baby shark Baby shark Baby shark my shark Dad y está muy animado porque estaba súper llorón desde que llegó verdad estábamos ya en plan qué rabia qué pena encima el niño de nuestros amigos está súper rico súper mono así tranquilito muy mimoso cariñoso dándonos besos abrazos todo el rato que quiere jugar que un amor de niño y luego este no para más de llorar yo digo no puede ser nos vamos a ver la gata vamos quieres ver a los reyes magos corre ven ya por fin salimos a ver a los reyes magos de vitoria el cacho pasillo que tiene este hotel da mami las manos hay aquí hay mamá hay que manos con las manos con mamá muy bien corre que está el ascensor y el ascensor 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 uy uno dos tres no 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 Gracias.